A mi me gustaría que me recuerden como una buena amiga que pude compartir con la gente, que pude ayudar, pero al mismo tiempo dejar el nombre del País Alpo en un segundo. Vos sos Karina, ¿verdad? Esa misma. Karina Ramos, 20 años, vecina de San José. ¿Preparada? Claro que sí. ¿Qué es para usted el éxito? Bueno, el éxito para mí es algo fundamental en nuestra vida ya que nos hace sentir seguros y nos da hasta cierto punto una felicidad, pero la felicidad y el éxito yo creo que vienen muy de la mano, ya que tenemos que ser felices pasando los obstáculos que se nos presentan y de esa manera nos vamos a sentir exitosos. Lo importante nada más es no detenernos y luchar justamente por lo que nosotros soñamos. Muchísimas gracias, Ana. Para mí fue una sorpresa el que Costa Rica quisiera venir a Puerto Rico a prepararse conmigo porque no teníamos anteriormente ningún tipo de contacto. Cuando recibí la información de ella, pues me encantó y hasta la invité a mi casa para que ella pudiera tener ese calor que nosotros damos siempre aquí en Puerto Rico y que se sienta y que pudiera sentirse cómoda. Me ha sido muy fácil trabajar con Karina porque ella es muy auténtica, es firme, las decisiones que toma las piensa, es muy analítica. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero más allá de su belleza física y su evidente inteligencia, Karina es firme en identificar a la persona que ha sido fundamental en toda su trayectoria, en las pasarelas y en sus estudios, su mamá. Mi mamá ha sido mi manager, mi mamá, mi mejor amiga, mi mejor compañera, la verdad, en todo este proceso. Yo sé que si no fuera por el apoyo que ella me ha dado, muchísimas de las cosas que yo he hecho hasta el día de hoy no las hubiera hecho. El apoyo de una mamá yo creo que es fundamental en cualquier cosa que vayamos a hacer, no importa si vamos a ser doctores, modelos o lo que sea, pero en la parte de modelaje, como es algo tan personal, es una pelea de uno mismo contra uno mismo y tiene mucho que ver la autoestima, yo creo que la mamá es súper importante que esté con nosotros y que nos apoye, que nos guíe también porque no todo lo que brilla es oro, entonces ser modelo no es solamente verse bella y no todas las personas que trabajan en modelaje son personas de confiar, entonces también para eso es muy importante que haya un adulto de por medio que nos guíe. Somos privilegiadas de que Grace nos haya abierto las puertas de su hogar para ver el entrenamiento de Miss Costa Rica Universe y del lado maternal que usa para prepararlas. Eso, eso es. Muy bien. Muy bien. Hoy me vine para donde el Dr. Luis Carr, que es el que siempre me chinea esta sonrisa tan linda que tengo. ¿Verdad, doctor? Paso aquí metida, ¿no? Así es, para nosotros es un gusto. Es un gusto, aparte que trabajamos haciendo sonrisas, también disfrutamos con pacientes como Karina, que es una paciente lindísima, como todos sabemos, y nosotros tratamos de poner el máximo empeño, porque sabemos que en Karina tenemos una muy posible universidad. Ojalá que así sea, así que poco a poco yo les voy contando todo lo que nosotros vamos haciendo aquí, todas las visitas que yo hago, así que muchísimas gracias, doctor. Y ya nos vamos a poner otro arroz aquí, chau. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos el 25 de enero para Miami, la final de Miss Inglaterra. Ya dicha, por fin, y el 21 es la preliminar, así que vamos por esa corona. Así es, todos vamos comprando los boletos porque nos vamos para Miami. I promise I will do my best to make the name of my country unforgettable. My name is Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya tenemos los primeros zapatos del barco que diseñamos juntos. Pues sí, Karina, aquí están los zapatos, los hicimos tal y como vos me dijiste que hayas el primer par. Son unos zapatos hechos en pura piel de ternera, en el tono beige, como una piel que asimila o que se parece a una textura de culebra, en un tono oro muy bajo. Esperamos que te guste, lo hicimos con mucho amor. A mano y a tu casa. Muchas gracias, así es. Bueno, ya mañana voy a estrenar y pronto vamos a tener más de los zapatos de la nueva colección del barco, ¿verdad? Así es. Hola, hoy les voy a presentar a mi profesor de inglés, my English teacher. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm just fine. We're very happy to have you here. Yeah, thank you so much for having me here. It's a pleasure to have you. You're one of the best students I've ever had. Your English is really good. So, we're preparing myself to go to the Miss Universe pageant, and we have time until January. Yeah, we have a long time to practice, which gives us plenty of time to get prepared like you really want to. And, well, we're saying goodbye because my classes today have finished. Yes. And I'm going home finally. Have a good rest. It's been a pleasure having you, and we expect you guys to see the contest in January, which is going to represent us. It's like nobody has represented us before. Eso esperamos. Así que muchas gracias, y ya este es el final del video. Gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.